Comanda.p ¿Quieres llevar tu restaurante al siguiente nivel? Presentamos Comanda.p, el software revolucionario diseñado para restaurantes modernos como el tuyo. Con Comanda.p podrás gestionar tus pedidos de manera eficiente y sin errores. Tus comandas se enviarán automáticamente a la cocina y la barra, agilizando el proceso y garantizando la precisión. Además, podrás llevar un control exacto de tus inventarios, evitando desabastecimientos y desperdicios innecesarios. Con nuestro monitoreo en tiempo real, tendrás acceso a valiosas estadísticas y análisis para tomar decisiones informadas y mejorar tus resultados. No pierdas más tiempo con métodos obsoletos. Optimiza tu restaurante y maximiza tu éxito con Comanda.p Comanda.p, el compañero perfecto para tu negocio gastronómico.